Muy buenas noches, bueno, noches, tardes, días, bueno, a la hora que lo están viendo, ahorita estoy con el patrocinador que está haciendo wey, no es cierto, que apenas estoy grabando, porque no lo he podido hacer, no he tenido tiempo, solo guardo las partidas cuando juego, porque a veces estoy muy, muy perro, perro, aquí en esta partida, no me acuerdo muy bien porque la guardé, pero estuvo esta chida esta otra partida. Y ya me viola el primero, como siempre, bueno, casi como siempre, esos cállense, acalaros, soy el más mejor y la neta, la neta aquí la cago un chingo wey, mira, mira esa pendejada, la neta, pendejada, no importa, luego, luego mejor, luego mejor, es que estaba probando todavía los controles como que tenía atritis ahí momentánea wey, ve esa madre wey, No, 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 la perfección le viene después, viene después wey, viene en otro video de la perfección, tú vas a ver, y en el mismo sniper, es que a mí me gusta jugar en un sniper, no estoy muy chingonísimo, pero, pues sí sé jugar wey, mamón, jejeje, Ahí, sí, güey, no vamos a ver, ahí viene el vato, nada más me esperé que, me esperé que viniera ese wey, nada más para acarruñármelo. Ah, mira, ahí casi, al principio casi no hice nada, la neta, estaba todavía que muy troll, ahí, ves esa madre, jeje, ya el tercer pinche tiro, ya el tercer es la vencida. Ahí al menos al equipo no lo bajan tantas veces como, como otros, que veo que los matan casi cada rato. Ay, qué poca madre, pero quitaron. Ándale, es que sí wey, debe ser muy pinche cabrón wey, para matarlo. Mira, ya empecé a refinar mi tiro y todo el pedo, así no hay chingaderas. Pero estuvo bueno, la neta, la partida me gustó. Si las grabo porque algo me gustó, la neta, como los otros, la he cagado wey. En este caso, pues creo que no la cagué, que yo más no recuerdo. Debo hacer algo chido porque lo grabé, o maté a un chingo, como sea. Así como siempre mato a la mayoría. Ese de que te... Jejeje. De la cabeza, papá. Ah, lo bajaron. Ay, qué pendejo wey, le faltaba uno y no lo maté todavía. Ahí viene pelucas, chingada. Ahí viene el otro wey. En pelucas. Creo que me viola, hija. ¿Me violan? No me violan, sí me violan. No me violan. Jejeje. Ya ven, así de fácil. Un tiro a la cabeza, limpio. No, limpios son cuando son... No sé. Snapshot, viste chingaderas así como, bueno. Eh... Eso es en inglés, ¿no? Instantánea. No me esa madre. Uh, jajaja. Ese tuvo un chido, andaba, se va subiendo el wey. Por eso me... Luego hago las instantáneas de pura cagada. Pura cagada. Bueno, chicos, ¿y ustedes qué onda? ¿Ya no suben videos o qué chingados? Hace tiempo que no los veo. Ah, sí, es cierto que estás... Ah, sí, es cierto que estás... Sí, ay, perro. Está bien castroso. Sí, meta. Yerth. Sí, aquí el... Uh, da el like, todo el no se chinga todo el de witch y ya le entró el otro. Chingones, güey. No es cierto, no es cierto. Eh, 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 ese sí, nada más. Para chingarlo, andaba. No, es que ese puta juego está muy puta largo como la es. Les comentaba en otro. Ah, chingas, desconectó el mando. No se quiere encender esta madre. Ahí está, ya se encendió, güey. Sí, como les decía. Todavía no termina, pero... Ya le quiso meter variedad. Dejémoslos así, porque si no, se va a enojar. Es que creo que siente que en el witch ya no avanza. Yo supongo, ¿no? Sí, por eso, mira. Ya le estás variando, ya... Hay mucho contenido de... De witch. La neta. Ese es el motivo, ¿no? Ah, bueno, supone, güey. Otro pedo. También me voy a tener que... Si es cierto. Claro que me lo recuerda. Ahora yo me voy a tener que echar la campaña del... Halo 5. Lo voy a empezar como en todos los pinches Halos. En legendario. Chingue su madre, aunque no lo he... Aunque no lo he jugado. Lo voy a tener que echar en legendario. No me importa, güey. Soy chingón. Y le acabo en un año, ¿no? Me lo acabo en un puta año y medio, güey. Y chingue su madre. Pero en legendario. A la primera, güey. Nada de peneja de ti. Ay, voy a iniciarlo en fácil. Es que en fácil... Es que en fácil está... Está mejor. No mames. Oh, que la chinga. Pues no, güey. Espérenme que... No, lo voy a iniciar en legendario, la neta. Porque jugué el 1 en legendario la primera vez. Jugué el 2 en legendario también. Jugué el 3 en legendario. No me lo terminé de acabar. Llegué... No, cojo. Una vez me pasé como 3 capítulos. En el 4 jugué el legendario. Llegué hasta el... No llegué ni a la mitad. Llegué como un cuarto. Porque la neta, en modo de campaña... Me aburre. No me gusta. Pero... Para la gente que quiere ver que... Como siempre muchos quieren jugar el modo de historia al principio. Para conocer la trama. Bla, bla, bla. Conocer el juego. Bla, bla, bla. ¿Qué pasó con ese juego? Y chingaderas así, ¿no? Aunque muchos van a spolearlo. Porque luego se lo van a acabar antes. Como los gringos que luego lo hacen. Y después lo traducen en español. Y chingaderas así. Porque se... Y eso van a hacer. Sí, así va a ser la gente, ¿no? Primero van a hacer la pinche guía. Aunque sea escrita. Chingaderas, no sé. O relatar... Lo que es toda la historia. La trama sin jugarlo. Lo traducen y dicen... Ah, no, ya sé qué va a pasar. Chingué su madre. Ya pa' qué chingado lo voy a ver. Bueno, aquí vamos a grabar. O no sé si ustedes van a querer. Pero van a ser... Va a ser muy, muy largo. Pues grabar todos los... Todos los videos que son de historia. Pero va a ser contenidos muy largos. Van a ser divisiones... Muy, muy, muy largas. Así como yo lo veo más. Porque la campaña debe ser... Más extensa. Mucho más contenido. Todo el hoyo, ¿no? No sé cuánto dure. Aunque sea nada más un episodio. O jornada. O jornada. Y todavía las oportunidades de cagarla. ¿Qué se me va a cargar yo? No importa. No importa. Pero... Ese es el... No es... Va a ser un detalle en eso. Sí. En el aspecto nada más de... Ser... Pues... Muy, muy largo. Nada más es el único... No, ni un detalle pues. Para mí va a ser como que muy fastidioso el día de esperando de que... Ay, no mames. Voy a tener que esperar el puto video. Como que luego me caga en la cabeza papá. Sí, esperarlo siempre. Y a mí luego me castra verlos. Pero... Lo voy a tener que hacer por... Por el canal. Más por su gusto. Me van a estar chingando de que... Grábalo, güey. Grábalo. Grábalo. Es que soy chafa. Grábalo. Bueno. Pero lo voy a tener que hacer. Ya... ¿Cuándo sale? Que ya ni me acuerdo. Sali la última semana de octubre. O sea, es la última semana de octubre. El... Otro mes que viene. Lo van a tener creo que el pinche segundo día de los desgraciados. Creo que hasta lo parto. El primer día lo van a tener aquí. El al pinche tarde. Ahí lo vamos a tener. Ya el primer video esperemos subirlo el otro día. Aunque sea una parte. Lo que es... El modo campaña. Pero... No sé ni qué puta día cae, cabrón. ¿Qué día cae? A ver, díganme. ¿Me sigo? ¿Me quieres estar rápido? A ver. Sí. Vamos a ver el pinche calendario en nuestro pinche iPhone. Pinche rico, güey. A ver. Dijo 21 de octubre. No estoy seguro. Voy a sacar este... Voy a poner el pinche. Mira, va a ser... Mitad de semana. Ese pinche día vengo. Porque va a ser exclusividad. Bueno. Así nos despedimos. Me gustó esta partida. No comete casi nada de ello. Solo de lo que vamos a hacer. Después. Con la serie de Halo 5. Y... A subirlos. Al día siguiente. A echarnos aunque sea dos capítulos de la campaña. Que sean largos. Esperemos darnos galleta. Modo legendario. Recuerdenlo. No nada de chingaderas de normal. Ni heredero. Ni nada chingadera. Bueno. ¿Va a ser qué? 27 de octubre. 27 de octubre. Creo que va a quedar entre un pinche domingo o lunes. No sé. Y ahí los vamos a ver. Bueno. En YouTube, ¿no? Lo que son los videos. Y eso sería todo.